Música Esa luz del campo que la tarde se pone a brillar Me hace falta tanto y sigo firme en la sombra del calor Llevenme a otro lado que los rayos me envuelvan a ti Llévenme bien alto donde el amor me viene Música Llevo un pueblo extraño buscando si encuentro un lugar Mi suelo está tan embarrado si aún no te lo piensan Cruzo de campano que me muestra una casa fina Quiero ir caminando pero cada paso me muestra más Voy por el otro lado el mar que me muestra Cuando se me deja me da cuenta que a la mi suya Suelo, suelo, suelo Sol 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 Mira, es un cuarto claro, despejado, abierto, mira el mar Podría ser perfecto, pero el sol no está Si aunque venga el mar, sin nosotros Si aunque venga el mar, sin nosotros Si aunque venga el mar, sin nosotros ¿Qué pasa? Si 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 ¡Suscríbete al canal!